El canal de Antonio Santana, GGG Crew, no me sale muy bien, Carlos no le sale, se confunde, se confunde cada vez, él no lo está haciendo, se va a pasar, se va a pasar, T.S.G.G.Cruz. Bueno, aquí ando de apoyo al hombre, el hombre tiene su canal de grupo, que está con tu, a ver, vamos a tirar para adelante, y ya todo es para, tú sabes, haciendo música, haciendo muchos tutoriales, y ya sabes, lesiones para todo el mundo, nos conocemos hace muchos años, nos conocemos desde Cuba, no es desde aquí, desde Alemania, desde Europa no es, nos conocemos desde de verdad, muchos, muchísimos años, estamos trabajando juntos, hace muchos años también, seguimos trabajando juntos, también tiene su canal Carlos Arcayú, su nombre musical es Carlos Califa, o solamente Califa, pero tiene su canal que se llama Carlos Arcayú, en YouTube, abonenlo también, claro, que estamos empezando, estamos listos solo, estamos luchando, con poca gente que nos están ayudando, uno de nosotros somos nosotros, y otras personas como Raideos, Raikuba, y muchas personas más, que no quiero mencionar el nombre, para no quedan mal con otras. Estamos en esa cabello, solito, como dije, nos conocemos hace mucho rato, estamos luchando, estamos siendo nuestro de corazón, y vamos adelante, gracias Carlos, por el apoyo, gracias, por el saludo, y aquí estamos. Aquí estamos, amigo. Bye, amor. Y si se fue que se vaya, tú fuiste un egoísta, una desgraciada. Y si se fue que se vaya, me abandonó y me dejó sola en esa vuelta. Y si se fue que se vaya, vino llorando y abrazándome y no suelta. Y si se fue que se vaya, vaya pa' el norte, pa' donde la soporten, que va. Y si se fue que se vaya, pon tú a su bala y su pasaporte. Y si se fue que se vaya, porque ya no me simpen, no me dan la talla. Y si se fue que se vaya, tú fuiste un egoísta, una desgraciada. Y si se fue que se vaya, tú fuiste un egoísta, una desgraciada. ¿Dónde, dónde teme, dintema? ¿Dónde, dónde teme, dintema? ¿Dónde, dónde teme, dintema? Y si se fue que se vaya, vaya pa'l norte, pa' donde la soporten que va Y si se fue que se vaya, con tu azuara y su pasaporte Y si se fue que se vaya, porque ya no me hiciste, no me da la talla Y si se fue que se vaya, tú fuiste una egoísta, una desgraciada Y si se fue que se vaya, porque ya no me hiciste, no me da la talla Y si se fue que se vaya, fuiste una egoísta, una desgraciada ¿Dónde, dónde teme, dintema? ¿Dónde la tiraron como a? ¿Dónde, dónde teme, dintema? ¿Dónde la tiraron como a? Brita mi gente ¿Dónde, dónde teme, dintema? Gracias por ver el video.